Te voy a dar este regalo y muchos más, pero tienes que guardar el secreto. Además, si hablas, vas a ver lo que te voy a hacer a ti y a ellos. Porque te quiero mucho. Tú eres inocente, Uyus. No hiciste nada malo. Linda, por favor, no se lo vayas a decir a nadie.